Con la mejor música del mix, el es Memo DJ, dale play Cuando yo bailo en la cumbia, me olvido de la pena Tiene sabrosura la cumbia, barone, tiene sabrosura la cumbia, barone Baila, 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 baila Baila, 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 baila Canta la Guastemén, a bailar cumbia, mueva Y los demás locos, para la pili, para la casa presente Re, para púas, baila Y sigue, y sigue pa' delante Gozándola Bumbia, bumbia, oye, oye, oye Güey, güey ¡Eh, Juan! ¡Eh, Juan! Sabes que soy el ganador, sabes que soy el ganador Sabes que soy el ganador, sabes que soy el ganador Sabes que soy el ganador, sabes que soy el ganador Sabes que soy el ganador, sabes que soy el ganador Sabes que soy el ganador, sabes que soy el ganador Sabes que soy el ganador, sabes que soy el ganador Sabes que soy el ganador, sabes que soy el ganador Sabes que soy el ganador, sabes que soy el ganador Sabes que soy el ganador, sabes que soy el ganador Sabes que soy el ganador, sabes que soy el ganador Sabes que soy el ganador, sabes que soy el ganador La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor Esta es la cumbia que llegó Para gente bailada y gozona ¡Ay! ¡Denio Borrero! ¡Denio Borrero! ¡Denio Borrero! ¡Claro! ¡Denio Borrero! 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 Cuando la brisa sopla ¡Miento! Esta forma cerquita ¡Cumbia! Parece cumbia mía ¡Mía! La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor Es que se oye el rindo de tu corazón Y del mío cuando yo se oye Gracie comenzó a bailar En la prueba de tu corazón Gracie comenzó a bailar En el barrio de bombay Gracie, Gracie, Gracie Baila cumbia del amor Cumbia de mi amor Baila cumbia del amor Cumbia de mi amor ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando como si! ¡Ara te pito! ¡La gente de León! ¡Bueno va! ¡Ese es el sabor! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Y usted bailando de cumbia! ¡Con quebollito! ¡Vamos bailando de cumbia del amor! ¡Vamos bailando de cumbia del amor! Gracie moreno al bailar Una prueba de tu corazón Gracie comienza a bailar ¡A tiempo de bombay! ¡Gracie! 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 ¡Vamos bailando de cumbia del amor! ¡Cumbia de mi tierra! ¡Vamos bailando de cumbia del amor! ¡Cumbia de mi tierra! ¡Vamos bailando de cumbia del amor! ¡Cumbia de mi tierra! ¡Cumbia! ¡Cumbia de mi tierra! ¡Cumbia de mi tierra! ¡ tighter! Oigan ¡Muere, mocha! ¡Ale, dulce! ¡Gosa! ¡Muere, grata! ¡Le de Palomo! ¡Papa, papa! Oye, mira, mira, ya llegó ¡Pero palo! Oye, mira, mira, ya llegó Son los locos trece que en el barrio cautivo Son los locos trece que en el barrio cautivo Cuando el muchacho toca su acordeón Cuando el muchacho toca su acordeón Suena la cuara de limbo para el excepción Y es mi compa Alex que ya toca su tambor Muévete mi negra, mueve tus caderas Muévete mi negra, baila, baila esta canción Muévete mi negra, con los locos trece En mi compa Alex que en el compadre ya llegó Muévete mi negra, con los locos trece que en el barrio cautivo Corroco, 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 corroco Corroco, corroco, corroco Pegando a su paloma, pegando a su paloma Pegando a su paloma que sube mi balón Corroco, corroco, corroco Corroco, corroco, corroco Pegando a su paloma, pegando a su paloma Pegando a su paloma que sube mi balón Tanto fue el palombo Y tanto fue el palombo Y a la loma de la vida Corropo, corropo, corropo Corropo, corropo, corropo De gando a su palombo De gando a su palombo De gando a su palombo Abandoname Corropo, corropo, corropo Corropo, corropo, corropo De gando a su palombo De gando a su palombo De gando a su palombo Abandoname Guapa Oye, Zomaquita del Oriente Con la mejor música en mi casa, en el Melodite Dale play Un grito de viena, cuando bailaba esa deda Con ese son de tambores, hizo coro de la ciudad Pero mi diosa, mi diosa de notas lentes, volvió a la gaita Y los corpiños de rosas saltaron todos sobre su espalda Ella no es negra, es morena como son todas las de mi tierra Su cintura se me dejó remolir sobre la arena Las escandalosas Con el señor Alfonso Ríos ¡Viva! A Don Etoño Fernández, al combate de Amado Para que sepa que gaita, en cargoso mi tambor Se me de esa maraca que haga costilla sobre su talle Que se deja el leperma sobre la rueda, que deja el baile Los amas indígenas recuerdan los bailes nobles de tus abuelos Los que bailaron la gaita, que dejaron hoy sobre su talle Amor, quiero amor romántico Quiero amor sublime, quiero amor de cumbia Soñar, sentir algo misterioso Voces que me llame, voces que me grite Soñar, un sueño profundo Donde mire al mundo Con amor de cumbia Soñar, un sueño profundo Donde mire al mundo Donde mire al mundo Con amor de cumbia Grito a su brime Que nos toca hoy En la rueda de la cumbia Se despedían De los bravos guerreros Que allí morían Que allí morían En la paz de la cumbia En la paz de la cumbia Cumbia De mi alma nació Cumbia La paz y el amor Cumbia Que viva el amor Cumbia Por más agresión Vaya para Compadre Bopo Cano Compadre Comanche Y Pepe Aguilar Marín Compadre Comentes Y toda la gota De los Malapama Presente La dinastía Compadre que está La dinastía de los Guad El tío Sorullo Ebe Pollo Y todos los otros presentes ¡A la verdad! Con la mejor música en el ex Él es Memo DJ ¡Dale play! Quiero a mi sabor Báilalo mi netra Amor Quiero amor romántico Quiero amor suprime Quiero amor de tu vida La dinastía de la letra ¡Ajá! ¡A la verdad! ¡Ay, mi solita! ¡El truco! ¡Osa! Desde Palo de la Fuente, Colombia ¡Osa! ¡La de Nola! ¡Cuba! ¡Roberto César! ¡Ce! ¡Aluche! ¡Para Emilio de Bredo! ¡Su esposa con cariño! ¡Ánima! ¡Para Emilio de Bredo! ¡La dinastía de la nepra! ¡Presente! ¡Jaime Surita! ¡El pechudo! ¡Yoli! ¡Para comprar gozo! ¡Páileme! ¡Cubia! ¡Cubia! ¡Tampo! ¡Tampo! ¡Para hoy en la gozada! ¡Vamos a Colombia! ¡Vamos, camarita! ¡Vamos a la boca! ¡Vamos, camarita! 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 ¡Vamos, camarita!